¡Hola, hola, amigas! Vamos a ir a un vacation a un crisero y nuestra mamá nos ofre esta ropa para ir. ¿De qué tienda es la ropa? De la de... Walmart. ¡Temu! ¡Temu! ¡Hola, amigas! ¡Bienvenidos a este video, muchachas! Este video es súper improvisado, como pueden ver. No andamos peinados. Ignoren, la bebé llora porque la bajamos, ya saben. Pero a los niños les urge que les muestre lo que compramos. A lo mejor si siguen el canal de vlogs, les voy a dejar aquí el canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs, para que nos sigan en los videos de nuestra vida diaria. ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Si todos nos dan un like, nos damos a todos un teléfono. ¡Oh! ¡De Apple! ¡Ya oyeron! Un like y les vamos a dar un teléfono. ¡A todos! O sea... ¿Ya llegamos a twittarse? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos a twittarse? ¡No! No, si llegamos a tres mil, pues. ¡Ok! ¡Tres mil! ¡Ok! Que dejen su like. ¡Ya! En el canal de vlogs les compartí que vamos a ir a un crucero y pues necesitábamos unas que otras cositas. Por eso las gorritas de los niños. Siento que va a estar padre que se tomen fotos allá con sus gorritas. Entonces estoy emocionada por eso y ellos más porque no se pudieron aguantar y ya me empezaron a abrir las bolsas. Por si no saben, Temu tiene ropa como familiar y para bebés, casa, de todo, todo, de manualidades. Todos mis mamás tienen frío, que nomás copamos, ¿qué? Tienen ropa y luego los zapatos. ¿Y esos dos? Sí. Ok. Traté de comprar outfits como igual para los niños y nosotros o como no había para niños y solamente para mujeres, así que agarré unas para nosotras nada más. Pero como dos o tres. Pero todos los demás sí son iguales. Pa, Danielito, la niña. ¿Es que realmente está guapa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Este es mi show que me compró. Danielito. Danielito. ¿Qué tiene como árboles? ¿Son palmeras? ¿Son palmeras? Bueno, o sea, estos son iguales que como yo para tener o pensé que era para la tiki, pero no es. Es para mí. ¿Es de un shark? Sí, es un shark. Es como se vea como un shark. No, no, son huevos. ¿Cómo se ponen? Yo creo. ¡Ya me construí! ¿Cómo se ponen? 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 Danielito se quema súper fácil con el sol. Dirán que las niñas porque están... No. Porque están más... Blancas, pero ese... Estas son mis camisas que me voy a poner. Este... Son trajes de baño que les compré. ¡Sí, está bien! ¿Sí ven qué bonito? Es completo y se los... Y tienen esto para no sé qué es. No sé a mí, papá. Sí. Y esto es mi shark que me compró y también está chido. Tiene como... unos shark pittings o... No. Son plantas. Son plantas, ajá. Entonces, esto es mi camisa que... Otro traje de baño. Sí. Y que viene con un shark que yo digo que me va a quedar y los otros los que están más grandes que este es el shark de dama. Sí. Sí. Sí, este va junto. Sí. Y Dailin sacó una camisa por allá, pero... Esa... Ok. Ah, esta es herida. Ya pensé que es la mía. Dime por una. Sí. A ver, su vestido es de Dailin y este es para la bebé que vienen siendo igual. ¿Por qué esto es de Christmas? Porque es... Porque es... Pero como de... ¡Papá! 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 Esas son pijamas familiares. Esas son las pijamas familiares y agarramos para todos. Están bien bonitas. Estas son ocho, nueve. ¿Para quién serán estas? ¡Pachito! Ocho, nueve. Yo creo... A ver si encontramos la otra, Dailin. Un pantalón. Hay de todas las tallas para niños. Si tienes mascotas, miren, estos son para la niña. Y yo pienso que para el crucero nos vamos a llevar siquiera... Vamos a estar como cuatro o cinco días. Y siquiera dos pijamas, ¿no? ¡Cinco días! Dos pijamas. De Navidad, porque va a ser temporada de Navidad. Le agarré un traje para la bebé. ¿Qué? Son cuáles de Navidad esos trajes. Mira, eso. ¡Pachito! Ese es... ¡Pap! 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 La bebé tiene uno parecido y yo también tengo uno parecido! Entonces, vamos a estar machi, machi. ¡Yay! La bebé para machi es Capica with me. ¡Son los mismos! ¡Son los mismos! Ajá. Pero este está más chiquito y este está grande. ¿Este es para la bebé? ¡Mamillo! ¿Y este es para ti? ¿Qué es el nuevo para este conmigo? ¡Eseñale! ¿Sí? Viene un short chiquito así de flores y luego viene con su par de camisas así. ¡Está cute! ¿Cómo se llama? ¡O para ir a la playa! ¡Está bonita! Dailene había sacado esa que viene siendo la de ella. Y esta es la mía. Y... Esto siguiente también es básicamente así como un set para toda la familia. Les enseño poco a poquito como nos dé licencia y permiso a la bebé. Este viene siendo su traje para la niña. ¡Mira, Dailene! ¡Ah! ¡Dailene! Este es de la bebé. Y... Un vestido para mí. No todo esto lo vamos a usar como para el crucero, pero... Yo pienso que la mayoría... Sí. Y no creo que nos los vamos a estar midiendo, muchachos. Y ¿saben qué es lo padre? Que tienen para hombre, para niño... Hay muchos estilos. Este es el vestido para Dailene. ¡Mira, Dailene! Igual que en mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... También para Pa... ¡Ah! ¡Ah! Y Danielito. Este es de Danielito. Este es de Danielito. Según va con el set. ¡Mami! ¿Es para aquí? Ajá. ¿Qué es esta? Oh, este es un traje de baño que agarré para mí. ¿Es un traje de baño? Y... No, es como el... Que hay uno aquí. Ah. Y el traje de baño, ¿dónde está? ¡Ah! La tela se ve bien, la verdad. No le pide nada a Shein. Es básicamente... ¡Ay! Me dicen así. Lo mismo. Lo ordené talla M. Y esta es su esponja. Tiene... No tiene varilla, pero parece que tiene como varilla el corte, ¿no? Otra, otra. Esto sirve hasta de blusa. Agarré tres, creo. Este viene siendo otro. No sé cuál me va a gustar o cómo me iban a quedar. No sé si es una topa mía. Sí, yo creo sí. ¿Qué? ¿El top? Este. Este es el top. Y la camisa de Pa. Mami no sé. A ver. O este es de Pa de un set. Mi swimsuit. Bueno, si me quieren meter en agua. Me gusta. ¿Qué me gusta? Este es el de Pa. Ya. Le surgía. Le surgía a Tique. Este es el de Pa. Entre más pie vamos a la Tique. Este. A ver. No, no es que ya va. Es como va a salir su chore de abajo. Su chore. Y luego trae un vestidito. Le agarré este a la bebé. Que es como un vestido. Este es de Dailin. Es como el pantalón y su... Por ahí debe de estar el calzoncito. Este se lo agarré a la bebé. Porque estoy segura que yo tengo un vestido parecido. Les digo, no es necesariamente para este viaje. Pero para futuro. Un vestidito. Es mía. No sé, Daniel. Dijo que iba a ir a la tienda. Pero en lo que sí, en lo que no. Le agarré este chore. Por si la das. No, ese es de mi mamá. Que dice hoy es de Navidad. Ajá. Dice Farm Fresh. ¿Qué? Y un árbol. No. ¡Ay! 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 Es el de la bebé. Es como tipo suéter. Ah, yo sé que aquí ahorita está fresco. Y allá está bonito, pero en el viaje está fresco. ¡Oh! ¡Mira! Igual. Vamos a andar igual. Este es para Dailin. Y yo ahí tengo el mío. ¿Dónde? En mi closet. Y yo y la tía vamos a estar igual. Encontré las calzones. No está aquí. Está en el otro lado. Con el otro lado. Está bonita. Esto es para Tiki. Pero no son tan locos. ¿Qué es? Es el... Este es de la Tiki. Es de la parte de arriba. Este es de Daniel. Este es de Daniel. Este es mío. ¿Para Tiki? Ajá. Yo para Tiki. Este es para mí. Para... Para... ¿Está? Sí. Todos... Este... ¿Y este es para la bebé? Sí, pensé que era calzones. Ajá. ¡Esta era linda! Ay, su chongota. Su gorra bonita de la Tiki. Y aquí estos son los calzones. ¡Están muy grandes! ¿Qué talla dice? A ver. Yo creo que puedo usar estos yo, mamá. Sí. Sí, eso es para ti. Es para mí. Un chaleco para mamá. La ropa de bebé está súper barata. Como... Cinco dólares. Y estos pantalones son míos. A ver. Pijama. Voy a ir al crucero. Enseñales la camisa, Dale. ¿No? Paché. Sí, ven. Esta es una pijama. Pero no sé si pueden ver como que en el transcurso. Esto se manchó. Como tiñó. No sé qué hacer. Porque todas estas pijamas están iguales. ¡Suena chida! ¿Te gusta? Sí. No creo que era así. ¡Pero no es verde! No, no es verde eso. ¿Y estos pantalones son míos? Así son. No, pijamas. Creo. Que es verde también, entonces así es. También esta. A ver, enséñales de más cerca. I need a un smile. Espérate, ¿Listo? Ah, sí. Ahí, ahí, ahí. Si ven, aquí parece que está teñido, pero... Pero sí en unos pedazos parece que es verde. Como aquí. ¿Y esto es para la bebé? Oh, eso está bien bonito. ¡Para Kiki! Sí. Mami, tienes una asesina. ¿Eh? Miren. ¡Miren! ¡Ajá! Sí me parece de grande. Enséñanos otra vez la camisa. Mami, tienes una asesina. Yo tengo una asesina. No, no tenían de tu talla, pero sí busqué. Me gusta que tengan tapados los brazos porque se queman bien feo de los brazos. No sé qué lado es. El cierre va por atrás. Ah. Miren qué hermoso. Creo que esto costó como 4 dólares. Es como esa. Mami, ese y eso. Esa es otra pijama para Kiki. No, es un... para salir, ¿no? Sí, como para salir. Es el calzón. ¿Es calzón? Ajá. 8 horas, nada más. Acá hay más pijamas vacías en general. Mami, ¿es el tarotón de dedo? 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 Y esto está de la tarotón de dedo. Para que se lo pongan. Como se lo pongan. ¿Sí, ponieron este? ¡Bye! Pues bueno muchachos, espero les haya gustado este video. Disculpen la tracateada. Pero ya lo quería tracar. Así que están emocionados. Y quería pues enseñarles. Así que me despido. Les pido, gracias y nos vemos. ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¿Cuáles son los likes? Los likes, no se les olvide los likes. Para darles un iPhone. Para el iPhone. ¡No, Apple! Miren, ahora tenemos que recoger todas las bolsas. Oigan, algo raro. Dice, pat, pat, pero lo ordené de Temu. ¿Por qué?